El candidato a la gobernación del estado de Aragua, Richard Mardo, encabezó la juramentación del Comando Venezuela de Estudiantes Universitarios en la entidad. En el acto realizado en la Universidad de Carabobo, Mardo abogó por acabar con la persecución de jóvenes por pensar diferente. Hoy en día a esta universidad donde estamos, a la Universidad de Carabobo, no se le asignó ningún transporte, ninguna unidad de transporte, porque supuestamente aquí en esta universidad la gente es escuálida. Eso es lo que nosotros no queremos para la Venezuela, que vamos a reconstruir. Más de 300 estudiantes de la Universidad de Carabobo, la Universidad Central de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador participaron en el evento.